El lugar Desde la tierra de los lacrames, inquietud del Durango Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando el disco compacto de la noche Desde la tierra de los lacrames, inquietud del Durango Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja Así tu ranguense de equipaia, así tu ranguense de equipaia, así tu ranguense de allá para acá Este es el acordeón de Miguel Ángel Murano Este acordeón con sabor para el ritmo de sonido Esta noche para los Ivo Pancho Doñano Grande, para Juveneo, para Rudy Jorge Chino ¡Échale! Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja Vámonos agarrando a nuestra pareja, ya estamos grabando a nuestra pareja, ya está aquí Vamos a bailar esta noche, saludo para Miguel Vámonos arrojarlos Vámonos y dice Saludos para mis amigas Del terrero Ella soy Ana, May Magali y Bonanci Para Cris Betis 100% Cruz Azul, niño Inquietud De Durango Ya se va Esta noche Benny Vamos a continuar adelante en esta noche DJ Abraham Reyes Hoy saludo para las chavas del terrero Esta noche con saludo para Tata de parte de una amiga Que lo quiere mucho Vamos a continuar rápidamente con música en esta noche Ya viene el negrito de la salsa Nada más y nada menos para Martín Que se encuentra allá en la Unión Americana Allá nada más y nada menos en Cincinnati, Ohio Un saludo para toda la banda que se encuentra allá en Cincinnati Hoy quiero saludarlos de una manera muy pero muy especial Así es que vámonos rápidamente con la música romántica Este tema muy en especial para todas las chicas del terrero que nos acompañan Y si se saben este tema bien tencí una ronca niño Esta noche Dejame abracarte Porque quiero decirte al oído Lo que estoy sintiendo Esas cosas bonitas mi vida que llevo por dentro Y sé que también son reflejos de tu corazón Porque quiero decirte al oído Lo que estoy sintiendo Esas cosas bonitas mi vida que llevo por dentro Y sé que también son reflejos de tu corazón Dejame besarte Pues lo quieren mis cinco sentidos Yo jamás te miento Y una historia de hadas parece nuestro encuentro Pero es cierto a pesar de la gente nuestra gran ilusión Este es el destino de los dos Amarnos sin temor ni tiempo Siente la aventura de vivir Siente la aventura de vivir Este tema muy en especial para Mi compa sonido potranca Dejemos a favor del viento Allá en New York, New Jersey El universo por sentir Sabemos que nos sobra valor ¡Venidos! Y una historia de hadas Y una historia de hadas parece nuestro encuentro Este es el destino de los dos Este es el destino de los dos Amarnos sin temor ni tiempo Siente la aventura de vivir Que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos Viajemos a favor del viento Que en el universo por sentir Sabemos que nos sobra valor Y esta noche para los chicos del barrio Toda la banda de Tungaleo esta noche ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos como siempre niños! ¡Bienvenidos como siempre niños! Tan sensual La música nueva de Los Alacranes Musical En esta noche ustedes lo conocen Se llama Dame Tu Amor Hoy en exclusiva para todos ustedes La música nueva de Los Alacranes Musical Vámonos agarrando pareja porque esto es lo nuevo En tu y yo existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Y cuando se ha encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame Tu Amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame Tu Amor Y tu calor Quiero sentirlos en mi piel Una y otra vez Dame Tu Amor Esta noche para Magdalena Para Lupe Para Celia Para las amigas y rivales Y las fracas Que amanezcas Dame Tu Amor Y ya hay mi chaparrita No sabes cuanto necesito de tu amor Y no se agüiten Mis alacranes musical Y no se agüiten Mi gente de la estancia Esta noche es todo nuevo En tu y yo existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame Tu Amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame Tu Amor Y Tu Amor Esta noche a través de sonido Ven y para ustedes en exclusiva No sabes cuanto necesito de tu amor Y no se agüiten Mis alacranes musical Por eso hace tiempo Entre Tu y yo Existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame Tu Amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Para los Simo Pancho Para mi gente de la Estancia Para las rebeldes desmadrosas Y no te detengas Que de tu beso Mi alma se alimenta Dame Tu Amor Sin Condición Quiero que seas mía Hasta que amanezcas Dame Tu Amor Vení Vení La Fuerza Sonidera Vamos a continuar adelante en esta noche Ya se prendió el ambiente allá en la pista Vamos a continuar adelante porque ya viene lo nuevo Nuevecito de los Braceros Musical Lo nuevo de DGO Musical Para la gente Toda la banda que hoy nos está acompañando Ya viene la música de los primos también para la gente De allá de la Estancia En esta noche Pero mientras tanto Vámonos rápidamente con música Para la gente que ya poco a poco Está haciendo acto de presencia En este lugar Todo un clásico ya pero Vámonos a bailar esta noche Ven, ven, ritmo Y sabor Con Super X Esta noche para los quebrader La banda de Tungare Donde te quieran como te quiero Trata de cerrar la herida que me abriste Si te quise esto, señor Dase Ahora jamás nunca por los quebrader Esta noche Papoyito Junior El ingeniero de iluminación Esta noche Voy a volar por tu alma Hoy estoy solera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma La nueva fuerza sonidera Este es el ritmo Este es el ritmo El sonido Ven Que te quise lo quebrader Que te quise lo quebrader Te quise lo quebrader Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Volar por tu alma Oye traicionera Oye traicionera A la gente de la estancia Por tu alma Esta noche Para Martina Para Martina Para Martina Allá en Cincinnati Opaño Para mi compa El bueno Para Leonel Toda la familia Jiménez Jiménez con J Y dice Cuando te quieran Como te quiero Trata de cerrar La herida Que me abriste Si me pasiste O si me olvidaste Ahora jamás Nunca podrás olvidarme Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma Donde yo me encuentre Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma Esta noche para Mister y Chucho Ya nos acompañan En su noche Vamos a bailar con los chinos Para Torre Para Torre Para Chango Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Volar por tu alma Oye traicionera Conoce una muchachita Y le dije mi amor Como era tan bonita Le di mi corazón Pero yo las amo a todas Porque tienen lo que quiero Las muertes y morenas Son puro amor sincero Un, ja, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Un, ja, lindas mujeres Mi corazón Ustedes Vamos a bailar lindas mujeres Un, ja, lindas mujeres El capulín y sus alrededores Ya llegó el que las quiere Un, ja, lindas mujeres Mi corazón Ustedes se mueren La nueva fuerza sonidera Desde Tungareo, Michoacán Sonido, Beni Ellas con su mini falda Hacen que se sube el calor Cuando mueven la cintura Provocan mucha tentación Al bailar de sacadito Ellas lo mueven bonito Al pegarme sus caderas Me hacen sentir Vamos a bailar esta noche A, lindas mujeres Ya llegó el que las quiere Y se ha llegado el momento De bailar lo nuevo De Grupo Castigo Vámonos Pero pa' tierra caliente, vale Desde Tungareo, Michoacán Sonido, Beni Estudio nuevo De Grupo Castigo Esta noche Vámonos de fiesta Pa' tierra caliente Pa' tierra caliente Brindemos consejo Vámonos de fiesta Armemos Esta noche El baile ahora empieza Con quien Las muchachas se mueven Allá en tierra caliente Lo que sobran Lo que sobran son mujeres Bailando de zapateado Las vamos a conquistar Allá en tierra caliente Es el baile más popular Y con Grupo Castigo Y con Grupo Castigo Nos vamos a pachandear Con todas estas mujeres Nos vamos a parrandear Vámonos de fiesta Pa' tierra caliente Brindemos con cerveza Armemos el ambiente Y esto va Para Michoacán Guerrero Y el Estado de México Simplemente Hermanos Juárez Subo Castigo Esto es lo nuevo, eh En exclusivo Para la gente del Capulín Esta noche Vámonos de fiesta Pa' tierra caliente Brindemos con cerveza Armemos el ambiente El baile ahora empieza Las muchachas se mueven Allá en tierra caliente Lo que sobran son mujeres Bailando de zapateado Las vamos a conquistar Allá en tierra caliente Es el baile más popular Y con Grupo Castigo Y con Grupo Castigo Nos vamos a pachandear Con todas estas mujeres Nos vamos a parrandear Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Pa' tierra caliente Brindemos con cerveza Armemos el ambiente El baile más popular El baile ahora empieza El baile ahora empieza Las muchachas se mueven Allá en tierra caliente Lo que sobra son mujeres Esta noche pa' los chino Pa' los chino, su carnal Y toda la banda Pa' el ruso Esta noche pa' los niños Sin amor de Tungareo Ok, hasta ahí nada más En esta noche Eh, vamos a continuar rápidamente Ya estamos grabando El disco compacto de la noche Verá, ya se está llenando la pista Hoy me da bastante gusto Poder estar por primera vez trabajando Aquí nada más y nada menos En el Capulín Eh, así es que Vámonos rápidamente con música En esta noche Este tema ya está un poco clásico Se lo quiero dedicar De una manera muy, pero muy especial Allá en la Martín Allá en la Unión Americana Y toda la banda que se encuentra Allá en Cincinnati, Ohio Así es que Vámonos La gente que le gusta La buena cumbia esta noche Vamos a bailar todo un clásico El negrito de la salsa Eh, no, que no lo bailaban, güey ¡Échale! Goza con fiebre latina Y el negrito de la salsa Goza con fiebre latina Y el negrito de la salsa Que te pone calientito Pon su son y su guaracha Que te pone calientito Pon su son y su guaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, apretadito Esta noche para Martín Ay, ay, con el negrito de la salsa Allá en Cincinnati, Ohio Aprecadito Ay, 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 con el negrito de la salsa ¿Y el negrito de la salsa? ¿Y el negrito de la salsa? ¿Desde dónde? Desde Tungareo, Michoacán Sonido, vení Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y cabrosito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila misón caliente Y no se olviden del humor, niños Elegida Vamos a bailar y dice Música Funza Esta tu guarachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está rodito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Vamos a bailar y dice Negrito de la salsa A mi canto de la estancia, a las carnolas, para Juana Ixel, a la familia Jiménez esta noche. Ahí el sabor de la guitarra. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, y el cabronito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Escuchas bien bien latina, con el negro de la salsa, que te pone calentito con su soma y su guaracha, ay, ay, para ti mi negra linda, ay, ay, yo soy el negro de la salsa. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, y el cabronito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Este tema es para los Cibos Panchos de Llano Grande. Apretadito, esta noche. Ay, ay, con el negrito de la salsa, que te pone calentito con su soma y su soma y su soma y su soma, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, esta tu guarachita. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay. Y está apretadito, ¡ay, ay! ¡Con el negrito de la salsa! ¡Ay, ay! ¡Apretadito! ¡Ay, ay! ¡Con el negrito de la salsa! Con el nágrito de la Salazar Con el nágrito de la Salazar Con el nágrito de la Salazar Ya se va Hasta ahí nada más complacido La gente que quería ese tema Vamos a continuar rápidamente Con música en esta noche No sin antes saludar A toda la gente que ya nos está Acompañando de la casa Me vine sin permiso porque con sonido Con el sonido de la fuerza Tenía un compromiso de parte de los Sibopanchos de Llano Grande Hoy 100% sonido Pancho Familia González y sonido Siboney Dinastía Linares Hoy con saludo para Al Distrito Federal Los Sibopanchos 100% imaginación Hoy con sonido Así es que Vámonos rápidamente con música Este tema se lo quiero dedicar A toda la gente que le gusta La buena cumbia La buena cumbia La buena música Todos los estrenos de sonido Ven y quiero decirles Que esto es lo nuevo Nuevecito de DGO Musical En esta noche Escuchen la letra de este tema Porque como me gusta Vamos a bailar lo nuevo De DGO Musical De nuevo desahogas tu dolor en mi Yo guardo tus secretos en mi corazón Me muero de coraje Si te veo sufrir Que busques un segundo para estar mejor Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tan solo un confidente Pero no puedo ser tan solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo Y ser tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo Y tiemblo sin ser valiente Toda la banda de Tungareo esta noche Que suelte Y ser valiente Para dejar de ser tan solo un confidente La fuerza suave de sonido Ven y ven y con sentimiento DGO Musical Esto es lo nuevo Escuchen la letra de este tema Como me gusta Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tan solo un confidente Pero no puedo ser tan solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo Y ser tu abrigo Yo quiero ser más que tu amigo Vamos a bailar Se llama confidente esta noche La fuerza suave de sonido Ven y ven y ven y con sentimiento DGO Musical Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tan solo un confidente Pero no puedo ser tan solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo Y ser tu abrigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo Y tiemblo si te tengo enfrente Hoy tengo que cambiar mi suerte Y ser valiente Para dejar de ser tan solo un confidente Esta noche se llama el confidente Hasta ahí nada más en esa noche Ven y ven y Vamos a continuar adelante en esta noche Con música para la gente que hoy nos está acompañando Toda la banda del Capulín Y la gente que nos acompaña de sus alrededores Toda la gente que está enviando sus saludos acá en cabina Así es que Vamos a ponerle un poco de sabor Nada más y nada menos Allá a la pista Con la música Nada más y nada menos De los aliados de la sierra en esta noche Vámonos observando pareja Porque ese tema tiene bastante ritmo La Fuerza Solicera La Fuerza Solicera Linda llámame Si te sientes triste Solo llámame y a ti llegaré Pues deseando es todo Regresar contigo Quiero verte de nuevo Mi amor Quiero perderme en tu cuerpo Quiero agarme en tu piel Quiero que mis sentimientos Te hagan amarme otra vez Quiero mirarme en tus ojos Niña si quieres volver Es que mi cariño extrañas Linda solo llámame Vamos a bailar Se llama llámame Esta noche Lo que no se llenaba el salón fue Este es el ritmo Sonido Esta noche para los dietas Para Ale, Ale, Marcos Para Irma Toda la banda del Capulín De parte de Eduardo Si te sientes la quieres Solo un chingo Amé Ya de esta noche Llegaré Pues deseando es todo Regresar contigo Quiero verte de nuevo Mi amor Porque quiero perderme en tu cuerpo Quiero agarme en tu piel Quiero que mis sentimientos Se hagan amarme otra vez Quiero mirarme en tus ojos Niña si quieres volver Si es que mi cariño extrañas Solo llámame Y aquí estaré Y ahí le va por ahí para todas las mamacitas De Michoacán y Guanajuato Y arriba Jalisco Zacatecas y Durango Y arriba el Capulín esta noche Porque quiero perderme en tu cuerpo Quiero agarme en tu piel Quiero que mis sentimientos Se hagan amarme otra vez Quiero mirarme Próximo 21 de Julio Ya si quieres Allá andaremos Primero Dios Allá en San Luis No extrañas Próximo 27 Solo llámame De Julio Allá estaremos En tu careo Con los Kenis musical Mi cariño extrañas Vamos a bailar y dice Solo llámame Y aquí estaré Y ahí le va por ahí para todas las mamacitas De Michoacán y Guanajuato Y arriba Jalisco Zacatecas y Durango Primo Y puro aliado de la sierra Mi compa Porque quiero perderme en tu cuerpo Quiero agarme en tu piel Quiero que mis sentimientos Se hagan amarme otra vez Quiero mirarme en tus ojos Niña si quieres volver Si es que mi cariño extrañas Linda solo llámame Y aquí estaré Esta noche para Bule Ya presente Y toda la banda Beni Desde Tungareo, Michoacán Sonido Beni Vamos a continuar adelante En esta noche En esta noche Bueno pues vamos a continuar adelante Para la música Si quieren la música Devolvió el dolor De los braceros Para nada más y nada menos A la banda de la estancia Vamos a continuar rápidamente Con música en esta noche Este tema Se lo quiero dedicar A toda la banda de la estancia Que hoy nos está acompañando Quiero decirles que este tema Me lo pidieron Así es que estamos Para complacer a toda la gente Que guste pedir sus temas Acá en cabina Así es que Vámonos con la música De los primos de Durango No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a ser Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Este tema es para Jesús Y toda la flota El loco de poco se olvida Para la banda de la estancia Por mucho que pasen Esta noche De largo en su vida Para la familia Jiménez Y puros primos de Durango, mija Esta noche para la familia Martínez Para las chicas del terreno Échale El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volver a verte así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo aquí Si pudiera volver a nacer Te daría cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Su vida Su vida Su vida Vení, vení La Fuerza Sonidera La Fuerza Sonidera Vamos a bailar esta noche Con la música que tiene preparada Mi compadrito Porque acá en cabina Esta noche Vení, vení Así es que vámonos rápidamente En esta noche Con música Con lo nuevo Nada más y nada menos De la música de Santa Elena La sombra duranguense Ustedes la conocen Como la sombra duranguense Ahora se llama Demanda musical No sin antes Recordarle a la gente Que estamos en el internet Allá en YouTube Tenemos los videos De sonido beni Para la gente Que le gusta el internet Que nos quiera ver Allá del internet Bueno Vámonos rápidamente Con música en esta noche Esto es lo nuevo Nada más y nada menos De la sombra duranguense Ahora demanda musical Vámonos agarrando pareja Esta noche Después que se fue Triste me quedé Llorando en silencio Por su amor Por su amor Desde aquella vez Desde aquel adiós Nunca supe de ella más Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir Que inmenso dolor Que inmenso dolor Y hoy Con la esperanza De volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir Que inmenso dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Con esa ilusión Con la esperanza De volver A tener su amor Como me gusta este tema La música nueva de Santa Elena Esta noche Triste me quedé Llorando en silencio Por su amor La fuerza Desde aquella vez Desde aquella vez Esta noche el sonido De la fuerza Haciendo acto de presencia Ella más Hoy nunca volvió Hoy para Jessy y Diana Hola rebeldes Es madrosa Mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir Que inmenso dolor Que inmenso dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Y mi corazón Matido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Con esa ilusión Con esa ilusión Esta noche para Isaura Que en el antema De llorarás A tener su amor Te manda Música Tungareo Michoacán Ven Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir Que inmenso dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Matido en pedazos Y recuerden MXYoutube Junto con Diagonal Sonido Benny A la gente que quiera ver los videos Se me la cuesta Con esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Me quedé llorando Y mi corazón Matido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Y sigo llorando Y sigo llorando Con esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor A tener su amor Y me quedé llorando Y me quedé llorando Así es que Vamos a continuar Vamos a continuar rápidamente Hoy en esta noche No super pero super especial Vamos a continuar rápidamente Hoy en esta noche Me da bastante gusto Poder estar trabajando Para todos ustedes Para un amigo Que está acá en cabina En esta noche Saludo para Toda su banda Que hoy nos está acompañando Dice de la casa Me vine sin permiso Porque con sonido de la fuerza Porque con el sonido de la fuerza Tenía un compromiso De parte de los Ivo Panchos de Llano Grande Quiero decirles Que ya estamos allá en el internet Para la gente que guste vernos Nada más y nada menos Recuerden que sus familiares También nos pueden ver allá Nada más y nada menos En la Unión Americana Totalmente gratis Vámonos rápidamente Con música en esta noche Super pero super especial Vamos a bailar la música De Llano Grande La música de 5 más 1 Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras Recuerden Mañana sonido Soldado Universal en Apeo Están todos ustedes invitados Ahora te puedes marchar Si tú supieras Lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Ahora me llamas Te quieres ver Te juras que has cambiado Y que piensas volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba Que nadie te cuidaba Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba Como te cuidaba Como te cuidaba Si no hubiera Si tú supieras Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie Que nadie te cuidaba Y que nadie te cuidaba Por eso comprendo Si no hubo nadie Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y va de nuevo 5 más 1 Este tema para Mister Que salen todos los videos de internet de sonido Vení Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Vámonos con la foto para el internet de esa noche Acá en cabina, voltea niños Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ya se va el tema Hasta ahí nada más en esta noche Vení Vamos a continuar adelante en esta noche Para toda la banda de Llanogrande Para Todos los Simo Pancho 100% sonido y vacunación Sistema Gato Hoy con sonido Vení esta noche Gracias Vamos a continuar rápidamente con música en esta noche No sin antes invitarlos mañana Sonido Soldado Universal Estará allá en Apeo Para la gente que guste acompañarnos Nosotros estaremos Próximo viernes Próximo sábado De mañana en 8 Estaremos allá en San Nicolacito Próximo 27 de Junio Estaremos con los Genis Musical Nada más y nada menos Allá Allá en Tunganeo Para la gente que guste acompañarnos Vámonos rápidamente con música Este tema Para los perros tristes Esta noche Para los chicos del barrio ¡Vámonos agarrando pareja esta noche! ¡Vámonos agarrando pareja esta noche! Y este tema ¿Cómo le gusta al cuerpo técnico de sonido? ¡Vení! Para Pollito Junior Para Guadalupe Martínez Sondo Y Reynaldo Correa Como a las 9.40 Que se quieren hasta la madre La Martina al baile Solito y sin camioneta Estaba alegre en el baile Él se estaba divirtiendo Cuando a su amigo golpeaban Fue corriendo a defenderlo ¡Esta noche pa' los quebróder! Fueron en camioneta Los llevaban agachados Ellos tenían escopetas Marcos iba desarmado Se los llevaron al cerro Y ahí los atormentaron Como todos los cobardes Y después ya los mataron Un saludo para Arturo Cruz Y a todos nuestros paisanos Que se encuentran en la Unión Americana Nos hallaron en la Loma Muertos a escopetazos A Marcos en la cabeza Al otro en el pecho y brazo Mataron a la Martina Que Dios lo tenga Marcos Leal se llamaba Pues es un hombre completo Así termina la historia De un muchacho muy valiente Que nadie quedó conforme Como le dieron la muerte Tus amigos y padres Siempre lo tengo A los chicos del barrio esta noche Porque él se dio a querer Por ese gran ton de gente Por culpa de unos cobardes Murieron dos inocentes Uno era enamorado Valiente y con buena suerte El otro era un chiquillo Apenas adolescente Marcos había llegado del norte De allá de Huayco, Texas Se vino para Catán Donde encontrara su muerte Hasta ahí nada más Para la música La gente que estaba pidiendo Ese tema La música Nada más y nada menos Rancherona ¿Verdad? Beni, Beni Si habrá gente Que quiere reggaetón esta noche Vamos a continuar rápidamente Con música en esta noche No sin antes invitarlos Mañana Sonido Soldado Universal Estará ya nafeo Para la gente que guste Acompañarlos Nosotros estaremos De mañana en 8 Allá en San Nicolacito Muy cerquita de Tocareo Para la gente que guste Acompañarnos Y el próximo 27 de junio Estaremos allá en Tocareo Con los Kenis Musical También el 5 de julio Estaremos allá en el Salón California De Tocareo Todo totalmente gratis Para la gente que guste Acompañarnos Vámonos con música Este tema Quiero decirles que nosotros Lo creamos Hicimos la cumbia de los celulares Parte 1 Y fue todo un exitazo Ahora es la cumbia de los celulares Parte 2 Esta noche Vamos a bailar Una creación de sonido Vene Esta noche Hola mi nombre es Carlos Y soy alcohólico Al chile tuve una vida vacía Vamos a bailar Escucha el ritmo de la guitarra Este tema no lo escuchan Con ningún sonido Porque Nosotros lo creamos Y dice ¿Tienes un mensaje? Oye ¿Tienes un mensaje? Oye Esta noche para Jesús Y toda la banda de la estancia Que quieren la música De braceros La fuerza solidera La fuerza solidera La fuerza solidera Vení Mexicanos y mexicanos Mexicanos y mexicanas Jóvenes y jovenas Llegó la hora de la Esta noche para tatas Viva México De su novio el gato Viva México Esa noche para el feto Sin cherifas Que no sueltan Pero la cerveza O el pulque Y dice Atención Atención Pa' los que brother Esta noche No te vio que salen los desanqueños 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 Venga tu reino a nosotros Porque si es tuyo ¿Verdad? ¡Contáctame, papá, mamá, mamá, mamá! Es un pájaro Es un avión No, es un mensaje Esta noche para los solitarios de la estancia Y toda la banda esta noche Para Jesús y toda la flota Hasta ahí nada más La cumbia de los celulares Es parte dos Para la gente que hoy nos está acompañando A toda la banda cumbia Ya viene nada más y nada menos Para Isaura La música de Llorarás de Tierra Cali Que me está pidiendo Pero mientras tanto Vamos a poner este tema Nada más y nada menos Para dedicado Muy en especial Esta noche Para toda la banda de la estancia Para Jesús Y toda la flota Que hoy nos está acompañando Para los solitarios En esta noche Así es que Mandaron una carta mujer Y yo la recibí Vamos a bailar este tema Porque después Viene lo nuevo de Braceros Mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque ahí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Esta noche muy en especial Para Leonel Allá en Cincinnati, Ohio Que tú vivías por él Y yo moría por ti Esta noche para Fernando Para Martín A mi compa El Güero Todos los hermanos Jiménez Allá en Cincinnati, Ohio Dibujaba tu figura Entre Mar y Larén Esta noche para la vejita De la estancia Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Este tema para Diego Que le gusta Rebeca Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Y échale sentimiento Bracero musical Esta noche para Ana y Jessy Y nada de esto se aprovecha Y toda la banda rebelde Es desmadrosa Siapeo El rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará por solo tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos fiel Y cuando se sienta Y cuando se sienta De ti muy enamorado Nunca se te ocurra Y esta noche pasó De la banda de los disparejos De la coyota Siempre confía en esta noche Que un día de mi se fue Hoy murió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Vamos a bailar esta noche Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer El dolor Que un día de mi se fue Hoy murió Y... Vení, vení Vamos a continuar Adelante en esta noche Próximo 28 de junio Sonido Benny en Tungareo Todo totalmente gratis Quiero decirle A toda la gente Que con este tema Vamos a finalizar El disco compacto Para la gente que guste Llevárselo a casita Ahorita lo vamos a tener A la venta Acá en cabina Así es que Vámonos rápidamente En esta noche Con música Con este tema Terminaremos de grabar Nada más y nada menos Terminaremos de grabar El disco compacto En esta noche Así es que Vámonos rápidamente En esta noche Con música Vámonos Chale por aquí Vamos a bailar lo nuevo De Grupo Castigo Sin poderte hablar Toda la noche Sin poderte mirar Yo a tu lado Sin poderte hablar Porque él Vamos a bailar lo nuevo Vamos a bailar lo nuevo De Grupo Castigo Ahora recuerdo ¿Quién pasará mi amor? ¿Quién pasará mi amor? Próximo 27 de junio ¿Quién pasará mi amor? Sonido Ben y los Genes musicales Allá en Tungareo Ya mucho tiempo Ya mucho tiempo Ocultando este amor Sobre la sombra Y sintiendo un gran dolor Será que será Desde Tungareo, Michoacán Sonido Ben y La Fuerza Solidera Tú te sientes como una estrella fugaz Yo te he enamorado Sin poderte declarar Tú tan distante Como una estrella fugaz Yo te he enamorado Sin poderte declarar Mi amor Que te voy a entregar Mañana sonido Mañana sonido Soldado Universal Mañana feo, niño Una linda tan hermosa Que la quiero yo cortar Una rosa roca En medio del rosal Una linda tan hermosa Que la quiero yo cortar Para así Poderte la regalar Para así Poderte la regalar Ahora dime Que pasará mi amor Vamos a bailar esta noche Dice A ver Mi seco Extra Este tema es para los hibopanchos Para la gente Las chicas del terrero Échale Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrera de mi vieja Yo ya me estoy enfadando A la banda de palosejos La carrera de mi vieja Para los disparejos De la coyota Y que vete ya A veces Vámonos para los solitarios De la estancia Y ya se coge el dinero Y que vete ya Aunque sea de paletero Ya no estés Con la bola de musiqueros Y que bla 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 Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer La familia está pidiendo Que le llueve de comer Estoy bien acorralado Vamos a bailar esta noche La familia está pidiendo Que le llueve de comer Esta noche para la familia Jiménez de Tuzareo Esta noche para el chichera Está bien abrazado con Gabán Y dice Para la vejita de la estancia Este es el ritmo de sonido Ven Ya estás aquí Te tienes que divertir Y el compás Del ritmo lo bailarás Suena el tambor El ritmo lo tienes tú Y el compás Del ritmo lo bailarás Báilalo 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 Su, 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 su Y esto es Para toda mi gente De mi san luterito curaguango Esta noche para mi gente Del Capulín Vamos a disfrutar Esta noche Todos los ritmos bailables Están presentes Con sonido Si hay gente que quiere reggaetón esta noche Bueno pues vamos a continuar adelante lo prometido es deuda Quiero presentarles hoy en exclusiva A toda la gente que hoy nos está acompañando Para toda la gente del terrero Que hoy nos está acompañando Quiero decirles Esto es lo nuevo De Braceros Musical En esta noche en exclusiva Para todos ustedes Espero que les guste Así es que Vámonos con la música nueva De Braceros Musical Vámonos agarrando pareja esta noche Vámonos agarrando pareja esta noche Parece que El miedo ha conquistado Tus ojos negros Profundos y templados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?